buenas bienvenidos al canal jugando con dinos hoy traigo una nueva partida esta vez van a luchar 2 dimetrodon contra un pentaceratos que tenemos ahí al fondo y nada es va a ser un simple versus o sea que no hay ningún objetivo nada más que eliminar uno de los otros y nada bueno el pentaceratos tiene 40 de vida los dimetrodon 25 cada uno nos hemos marcado para diferenciar uno rojo y otros en el amarillo en principio el pentaceratos es mucho más rápido así que la habilidad de carga es fácil que le vaya a cargar algunos y que intentará estar protegido para esa carga a ser posible porque va a ser difícil evitarlo y nada a ver qué tal les va empezamos como siempre con la iniciativa vamos a tirar que no se ha movido aquí primero pentaceratos 5 dimetrodon vale pues el pentaceratos va a ceder la iniciativa al ser dos contra uno puede pasar y empezamos por ejemplo por el dimetrodon de aquí el rojo cuatro lados un 3 para defender que es el segundo que lo va a hacer y vamos a intentar ir moviendo y ver a repetición el movimiento listo a 5 os voy a ir cargando los ataques de emborder uno a cada uno recordemos que hay que poner un 8 para cargar los ataques no son como otros ataques básicos que se gastan en el están y ya está hay que llegar a 8 entonces ganaría con sitios de defensa tenemos usado movería a 6 va a intentar llegar al agua para no moverse más rápido y ya está vale le tocaría el pentaceratos que tiene tres dados pero su habilidad dice que mientras tenga toda la salud tira 4 me interesa me interesa me interesa por ejemplo mover mucho va a ir cargando el curar y aquí repetimos 2 alguna ficha de defensa al mejor un rato más vale pues ganó dos fichas de defensa nos ponemos por aquí y puede mover 6 por 2 12 12 y ya está activado y ya está activado le toca el otro lado de vedrá otro lado va a intentar más o menos hacer lo mismo que el otro buscar algún 3 de defensa el 3 mover este ataque creo que me quedo en la repetición lo va a ir cargando el ataque lo va a hacer más o menos lo mismo que el otro que va a cargar con tres fichas me voy a mover 6 y nada los ataques así que iniciativa más uno para el pentaceratos tiramos uno y uno dos y me trae dos dos así que gana el pentaceratos porque en caso de empate gana el que lo termino el turno y va a ceder el turno yo creo a ver que pasa o a ver por dos el movimiento el terreno acuático o sea mientras está el terreno acuático voy a mover por dos yo creo que no va a llegar así que va a ceder el turno vamos a empezar por este rojo va a intentar mover lo máximo posible para ver si por casualidad llega dos movimiento por cuatro y con esto va a cargar un poco el ataque pero por no activarlo porque necesita un 8 de momento va en 6 y este 4 no le va a valer para nada no así que mueve 4 al estar en terreno acuático puede mover por 2 8 sería hasta aquí se va a quedar en el agua y ya está le toca quitamos lo este le toca el pentaceratos que tiene cuatro dados y va a cargar ahí a ver si puede va a tener que mover bastante porque le va a tocar meterse por el agua primera repetición el 6 me le queda por mover va a hacer la carga que son dos resultados iguales y segunda repetición otra 6 6 no le vale para esto defensa a pillar otras dos fichas este mover y haría dos fichas más y ya lo hemos hecho movería 6 por 2 12 que serían 4 y le quedarían 8 que sería la mitad por el agua así que llega justo llega y quedaban 3 vale y ahora ha hecho una carga así muy básica solo con la habilidad de arriba que pone que son 5 dados más empujar un D6 5 dados más empujar un D6 pues son 15 es el rojo reduce y se va a comer 8 9 9 daño y le empuja un D6 empuja 2 le toca un D6 le toca un D6 que está en el agua es fácil que pueda llegar ahora 4 por 2 que necesitan para atacar es el amarillo vale el 4 podemos mover esto para cargar este ataque vamos a repetir una repetición bueno atacamos este otro ataque y ya está vale pues puedo mover 4 por 2 8 que está en el terreno apático llega y le hacen estos dos ataques primero que son 2 dados de daño 4 de daño lo va a reducir aún así serían solo 2 y el otro ataque que es igual otros dos dados 10 y un sangrado lo va a reducir que serían 5 y un sangrado que le tenemos a dar y ya está el Dimetrodon cargaría 2 cargas y en principio esto es ya no se ha dado ya no se ha dado ah no esto es no no estaban activados un 6 otro 6 parece que un 1 vale serie de iniciativa más 1 para la planta de ceratos 4 y un 5 Dimetrodon un 1 vale pues empieza el pentaceratos lo primero sufre un daño y se quita el sangrado tiraría solo 3 dados ahora para no estar entero de vida y que podemos hacer dar a golpes como lo que no vamos a buscar esto no me interesa primera repetición un ataque y esto no os puedo dar a poder usar mucho mejor me alejo bueno voy a empezar a cargar carga y me voy a alejar de él sigamos un poco como se puede lo primero un cornear que sería un daño de 6 más 1 5 al amarillo lo voy a reducir serían 3 ahora me voy a alejar que serían 3 por 2 6 al ir para atrás no pilla agua así que me puedo alejar 6 y ya está vale le toca al dimetrodor vamos a le toca si a los dos dimetrodor pues va a ir el amarillo 5 voy a buscar el el primera repetición mira desmembrado vale pues sería un movimiento de 5 así que llega y ahora hace el ataque este fuerte que son 3 dados más lisear y más agarrar que el agarre ahora mismo no le va a valer pero bueno va a tirar uff son 16 de daño lo reduce y se hace 8 y aparte está liseo y gana una carga este dimetrodor y se cura 5 y se curaría antero vale le toca al otro dimetrodor 4 datos no intenta mover nada primera a otro no sé si se ponéis voy a tirar voy a poner este mover no voy a poner este defensa y este mover y los otros en ir cargando esto un poco más ahí hay un 7 y ahí hay un no este 9 vale pero esto es vale por lo cual vamos a 3 fichas de defensa 3 fichas de defensa y mueve 2 y mueve 2 por 2 4 por el agua vale sería iniciativa más 1 para el templaceratas 6-1-7 así que va a ganar él no hace falta que tire pobre ellos intensa primero mira no hice el ataque que le tenía que haber hecho con este al alejarse era un ataque que le hizo al alejarse más atrás se tenía que llevar el ataque y no le valen las defensas así que tira 5 de daño no le ha salido muy bien a ver el traceratos tiramos 3 dados vamos a atacar a este porque al estar lisiado ahora la carga es un poco mal vale me valen 2-2 y ponemos este para curar vale activamos esto nos curaríamos 6 de vida 25 y hacemos 2 ataques de un D6 más a la marido un D6 más 2 serían 5 de daño lo reduce serían 3 y serían otro ataque 7 de daño lo reduce y serían 4 1-2-3-4 vale les toca los de metro 2 empezamos por el amarillo vamos a ver si pueden este mira pueden hacer 2 ataques van a van a intentar hacer daño nos hacen 2 ataques que necesitan poner un 8 los 2 han puesto más de 8 así que si es un ataque de 2 dados 8 de daño lo va a reducir serían 4 y le mete un sangrado al sacar un 6 y el otro ataque otros 2 dados ahora no tiene defensas así que son otros 8 de daño se quedan 13 y le ha metido otro sangrado y le toca el otro bimetro 2 que le haríamos 4 dados vamos a poner el 5 el 5 en mover bueno de un momento lo voy a dejar aquí fuera y vamos a repito esto una repetición dos repeticiones el 5 en mover y vamos a activar estos dos ataques vale movería 5 al estar en el agua esto lo puedo multiplicar por 2 o sea que serían en principio tendría 10 de movimiento serían 2 hasta aquí vale pues ha llegado y tiraría los ataques 2 dados no tiene fichas de defensa otros 8 de vida joder le quedan 6 y otros sangrados parece que no va a sobrevivir y este otro ataque dos dados otros 8 de vida y otros sangrado y 8 de vida que le quedan 6 no tiene defensas así que el ventaceratos cae le han hecho muchísimo daño no me esperaba no me esperaba este resultado no ha podido uno se ha quedado con 18 de vida y el otro con 16 no ha podido centrarse en ninguno y y ha caído muy rápido al final pero bueno hemos visto ya un poco como funciona las mecánicas es un el ventaceratos es un dinosaurio que hace mucho daño cuando carga porque porque son 5 dados y a poco que ponga un de 6 sangrados como le salga bien hace muchísimo daño y aparte empuja y puede estar cargando varias veces lo que pasa es que contra los dos no ha tenido nada que hacer así que nada nos vemos en próximas partidas a ver que tal va